Alceno Producciones Presenta Y en ese momento Lo viejo pasó Recibo el agua Recibo al Señor Recibo el agua Hombre no rebosó Las cosas escritas Promesas no son Se mueve el espíritu El mundo cambió Recibo el agua Recibo al Señor Nos ponemos de pie Todos vamos a cantar Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo camina Por el desierto Bajo el sol No podemos avanzar Sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Que esté con ustedes Y con tu Espíritu Vamos a tener el sacramento Del bautismo De los niños Yadiel Ítalo Y Yasmín Itzel Huamán Guillén Nos unimos En esta oración De sus padres Padrinos Y toda la familia Vamos a pedir a Dios Para que le rame Su gracia Y su bendición Sobre estos niños Todos vamos a rezar Vamos a pedir a Dios Para que pueda bautizar Perdonar su pecado Derramar el Espíritu Santo Sobre los niños Yadiel Y Yasmín Vamos a pedir Perdón Primero a Dios De todo pecado Que hemos cometido En este momento Pídelo perdón Y eso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso Ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve La vida eterna Amén Gloria 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 Aleluya Gloria Gloria Aleluya Gloria Gloria Aleluya En nombre Del Señor Oremos Oh Dios Que nos haces Participar Del misterio De la muerte Y resurrección De tu Hijo Concedemos Que fortalecidos Por el Espíritu De adopción Fidial Caminemos Siempre En novedad De vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a escuchar La palabra De Dios Lectura De la primera Carta Del apóstol San Juan Queridos hermanos Amense Unos a otros Y a que el amor Es de Dios Y todo el que ama Ha nacido de Dios Y conoce a Dios Quien no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se manifestó El amor de Dios Que nos tiene En que Dios Envió al mundo A su Hijo Único Para que vivamos Por medio de Él En esto Consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él Nos ha amado Él nos ha amado Y nos envió A su Hijo Como víctima De propiciación Para nuestros pecados Queridos hermanos Si Dios nos amó De esta manera También nosotros Debemos amarnos Unos a otros A Dios Nadie lo ha Visto nunca Si nos amamos Unos a otros Dios permanece En nosotros Y su amor Ha llegado en nosotros A su plenitud En esto Conocemos Que permanecemos En Él Y Él en nosotros En que nos ha Da su Espíritu Y nosotros Hemos visto Y damos testimonio Que el Padre Envió a su Hijo Para ser salvador Del mundo Quien confiese Que Jesús Es el Hijo de Dios Dios permanece En Él Y en Él Dios Y nosotros Hemos conocido El amor Que Dios nos tiene Y hemos creído En Él Dios es amor Y quien permanece En el amor Permanece en Dios Y Dios En Él Palabra De Dios Te alabamos Señor Todos Te alabamos Señor Todos van a repetir Ahora El salvo Gustar Gustar Y ve Que bueno Es el Señor Todos Gustar Y ve Que bueno Es el Señor Bendigo al Señor Que todo momento Tu alabanza Tu alabanza Está siempre En mi boca Mi alma Se gloría En el Señor Que los humildes Lo escuchen Gustar Y ve Que bueno Es el Señor Proclamar Conmigo La grandeza Del Señor Del Señor El Señor Acampa Y ve Que bueno Es el Señor Nos ponemos de pie Todos cantamos Aleluya 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 ¡El Señor esté con ustedes! Lectura del Santo Evangelio según San Lucas ¡Gloria a ti, Señor Jesús! En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada María lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María que sentado a los pies del Señor escuchaba su palabra y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo al Señor ¿No te importa que mi hermana me haya dejado con el servicio? Dile que me eche una mano Pero el Señor contestó Marta, Marta Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una cosa es necesaria María ha escogido la parte mejor y no se lo quitará Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Tomen asiento Estamos celebrando el bautismo Sus padres del niño Yadiel y Yasmín se han preparado para esta celebración del bautismo Hemos escuchado en el Evangelio Había una familia que quería mucho a Jesús Esta familia era María, Marta y Lázaro María ha escogido lo mejor Está escuchando la palabra de Dios Nosotros también cuando estamos en la misa Todos estamos, muchas veces estamos preocupados Más de otras cosas Y de Dios nos olvidamos Eso es malo, no se hace Si tú estás acá en la misa Tienes que estar atento Escuchar a Dios Nosotros también estamos como Marta Muy preocupados De las cosas materiales Ya después hay que preocuparnos de las cosas materiales Hoy día, en este momento Hay que preocuparnos de escuchar a Dios Dice, estas dos cosas son importantes Escuchar a Dios Y luego también a trabajar Porque tú solamente vas a trabajar Vas a trabajar, vas a trabajar Te vas a cansar Y hasta te olvidas de tu familia Y hasta abandonas a tu familia Es muy peligroso Ustedes mismos saben Cuando papá, mamá Trabajan mucho Y después cada día trabajan No aman a Dios No se acuerdan de Dios ¿Qué pasa con ese papá y mamá? Como trabajan mucho Hasta se olvidan de sus hijos Y después se olvidan de su familia Y la familia se termina también Por eso Dios nos está advirtiendo Hay que escuchar a Dios Y también hay que trabajar Las dos cosas juntas No se puede separar Nunca te olvides de Dios Tú trabajas mucho Todos trabajan mucho Pero también tienes que dar tiempo a Dios Tienes que rezar a Dios Para que te dé salud Para que te bendiga No hay que olvidarnos de Dios Acá, por ejemplo ¿Cuántos habrán venido? Hoy a la misa estamos llenos ¿Cuántos habrán venido? Solamente a la misa Por el bautismo Y después nos olvidamos Ya no vamos a la misa Eso tampoco hay que hacer Si no siempre Hay que participar de la misa Hoy día Vamos a tener el bautismo Ustedes mismos se dan cuenta El agua Que tengo acá Utilizamos Y yo lo he bendecido Esta agua Ustedes saben Cada día Utilizan ustedes también Sin agua No podemos vivir No habría vida No habría plantas Ni animales Ni nosotros Gracias al agua Tenemos vida Por eso en la iglesia Utilizamos el agua Para que ustedes entiendan Que el niño Cuando recibe El agua Adquiere una vida nueva No se olviden Una vida nueva Dios perdona su pecado Y va a tener ya Una vida nueva Yadiel desde ahora Va a ser ya Hijo de Dios Tiene que comportarse ya bien Como hijo de Dios Yadiel Y Yasmín Yasmín todavía no es consciente Después Utilizamos también Esta luz De la vela En la noche Cuando ustedes No tienen luz eléctrica Utilizamos la vela ¿No? Para alumnarnos Nos alumbra Podemos caminar Con la vela Así Así es Nuestra fe Cuando tú amas a Dios Te acuerdas de Dios Escuchas a Dios Dios nos está aconsejando Dios nos está guiando Nos orienta Nos ilumina nuestra mente Cómo debemos vivir Por eso nunca se olviden de Dios Por eso lo entregamos a los padres En el bautismo Esta luz Y decimos que nunca se puede apagar Lo que estamos diciendo Es que ayuden a su hijo Para que sea Un buen cristiano Utilizamos también El paño blanco Ustedes O la niña Yasmín Su vestido blanco O el paño blanco Significa Pureza La niña Queda limpio Sin mancha Dios lo borra Su pecado No es No es No es el agua Sino Dios mismo Estos signos Utilizamos Para que Para Para que nosotros Podamos Darnos cuenta Como tocamos Vemos Y nos damos cuenta Para eso utilizamos Pero el que bautiza Es Dios mismo Dios mismo Quien bautiza Utilizaría también El crisma El crisma Para ungir en la frente Del niño Es el momento Donde Dios Derrama Su Espíritu Santo El niño Se convierte Como un templo Un santuario Por eso Todos acá Somos iglesia ¿Por qué? Porque Dios Está en nuestro En nuestra vida Desde nuestro bautismo Dios está con nosotros Tú eres un templo Ahorita estamos En la capilla ¿No? En el templo Tú también Eres un templo Porque Dios Está contigo Porque en tu bautismo Dios te ha consagrado Y te has hecho Hijo de Dios Por eso Vamos a utilizar Estos signos Para entender Qué es lo que Está pasando En el momento Que bautizamos Eso es lo que Utilizamos Para entender Comprender Cómo Dios Va obrando Teta Dios Mi bautizamos Cana Que Bendito Yacuta Chastián Aguambra Cuna Yacuta 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 y después utilizamos ya el crisma nosotros lo llamamos crisma para ungir en la fe con el espíritu santo y templo porque porque iglesia no ya bautiz mucho con sagrado vamos a empezar con el rito voy a pedir pasar adelante a sus padres de Yodiel y a sus padres pasen adelante Yadiel Ítalo Guamán Guillén yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Yasmín Guamán Guillén yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ahora ahora con el Santo Cristo Dios 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 todo poderoso Padre Señor Jesucristo que los ha liberado del pecado dado nueva vida por el agua del Espíritu Santo es quien lo unge con el crisma de salvación para que entre a formar parte de su pueblo y sea por siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey sea por siempre sacerdote profeta y rey sea por siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y rey este paño blanco este paño blanco significa pureza Dios ha borrado el pecado de los niños de Ariel y Yasmín convertido ya en nueva criatura han sido revestidos de Cristo esta vestidura blanca se ha sido la dignidad de Cristiano ayudado por la palabra y el ejemplo de sus familiares consévalos sin manchas hasta la vida eterna Amén a los padres de esta luz esta vela este sirio representa nuestra fe cuando uno ama a Dios Dios nos ilumina nos guía nos protege como esta luz en la noche nos va a iluminar guiar así también Dios cuando tú amas crees Dios te va a proteger te va a guiar por eso a los padres voy a hacer entrega de esta luz de este sirio padres padrinos se les confía el cuidado de esta luz para que sus hijos Yaliel y Yasmín iluminado por Cristo caminen siempre como hijos de la luz y perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando llegue al final de los tiempos con ese compromiso le entrego a su papá la luz prende recibe la luz de Cristo prende recibe la luz de Cristo Amén Amén Dios Yadiel Ítalo y Yasmín Ixel Guaman Vivión Dios los ha consagrado Dios ha borrado el pecado original forman forman parte de la destrucción católica ha aumentado el número de los católicos por eso vamos todos recibirlo a los niños Yadiel y Yasmín con fuertes palmas cuartos palmas tomen asiento pasen ahora hacia su lugar todos cantamos Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual todos a ver otra vez Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual una vez más todos a ver Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres bueno Señor Señor Dios del universo por este pan fruto fruto de la tierra del trabajo del hombre quien será para nosotros pan de vida todos bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre quien será para nosotros de vida de salvación bendito bendito seas por siempre Señor nos ponemos de pie Señor que juntamente con los dones que te presenta la iglesia acepta como premio espiritual a quien es configurado a Cristo tu hijo por el bautismo has agregado a tu pueblo sacerdotal por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Jesús es necesario en verdad es justo darte gracias exaltar tu nombre Padre Santo misericordioso por Jesús Señor Redentor nuestro te alabamos te bendecimos te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento tú has querido que del costado avianto de tu hijo manara para nosotros el don noxial del bautismo primera pascua de los creyentes puerta de nuestra salvación inicio de la vida en Cristo fuente de la humanidad nueva del agua y del espíritu engendrado en el seno de la iglesia virgen y madre un pueblo de sacerdotes y reyes congregado entre todas las naciones en la unidad y la santidad por este rollo de tu benevolencia tu familia te adora y unida a tu iglesia a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar todos cantamos santo 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 es el señor os ame las alturas bendito es el que viene en nombre del señor se arrodillan con pulición santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes todos señor mío y el bendito te amo y adoro sobre todas las cosas mismo modo tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío dios mío te amo y te adoro sobre todas las cosas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección el Señor Jesús así pues para celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo y ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presente te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede en unidad a cuantos participamos del cuerpo sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro obispo José Eduardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan su perfección por la caridad vamos a pedir también por todos los que han fallecido muchos ya no están con nosotros pídelo por tus familiares difuntos por todos los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad merezcamos por tu Jesús Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas gracias por Cristo con el y en a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén amén confiados en Dios que perdonamos un pecado nos da una vida nueva vamos a orar juntos el Padre nuestro se ponen de pie se ponen de pie Dios hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú es el reino y el poder por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes ahora como hermanos serán la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad en nosotros ten piedad ten piedad ten piedad en nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo cordero de Dios que quita el pecado del mundo dado la paz dado la paz dado la paz dado la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar hemos llegado a la comunión vamos a recibir a Cristo nuestro salvador comunión chasqui conquiteta de bendito preparado los que se han preparado para recibir la comunión se acercan los demás tomen asiento cantamos tomen asiento vamos a cantar te pedimos Señor que alimentados con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu hijo crezcamos en la comunión del Espíritu y en el amor de los hermanos de tal modo que alcancemos con ardiente caridad la bendito del cuerpo de tu hijo que vive reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén felicidades a los padres de Yadiel y de la niña Yasmín han sido bautizados ahora les toca a seguir ayudándoles luego su primera comunión luego su confirmación a la medida que va creciendo hay que ayudarlos para que sean mañana buenas personas buenos cristianos ustedes son responsables ayuden los niños todavía no son conscientes lo que papá dice lo que papá hace muchas veces los niños también van a hacer todos vamos a agradecer a Dios Dios es que me ha bendecido a todos nosotros juntamente junto a estos niños cantamos todos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Amén Felicidades y los terminados Gracias. 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 para comer, para brindar a todos en público, les digo de todo corazón, acompáñenme a la casa, vámonos a la casa, ahí nos sentaremos, ahí va a ver, para brindarnos, para comer, gracias, igualito acá a mi compadre, agradecerle, no, también decirle que me acompañe para irnos, esa es mi palabra, gracias. 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 Guamán Santiago y la familia Guillén Díaz le daba la bienvenida a esta bonita celebración a todos y cada uno de ustedes y estamos ya en breves para iniciar nuestra pequeña ceremonia. Para ello vamos a invitar a todos los familiares que reciban llegando por favor. Así que es un poquito más cerca de nosotros para poder ya así iniciar con esta ceremonia 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 de mucha importancia. Los padres Serapio Guamán Santiago y Anet Guillén Díaz. Qué bonito. Ahí están ellos que el día de hoy están alegres, contentos sobre todo de poder celebrar su bautizo de Aniel y Yasmin. Qué bonito, ¿no? Bonita celebración la verdad. Cuando todo está listo, repásalo por favor para poder iniciar ya de una vez. Señoras y señores, amigos y amigas, vamos a iniciar con esta pequeña ceremonia y vamos a pedir a todos ustedes, por favor, pónganse de pie por favor, todos y todas, todos por favor. Y Aniel y Yasmin recién bautizados. Ok, entonces, señoras y señores, vamos a invitar a Serapio Guamán Santiago a Serapio Guamán Santiago, que se venga por aquí, fuertes los aplausos para él entonces. Gracias. También vamos a hacer llamado a Yanet Guillén Díaz, fuertes los aplausos para él entonces, señoras y señores. Enseguida vamos a invitar también al padrino Erasmo enostruosa Guillén. Fuertes los aplausos para él entonces, señoras y señores. Un gran detalle cariño, el aprecio. Y Ulisa Cochachi Celestino, que se venga por aquí, por favor, la madrina. Fuertes los aplausos entonces, señoras y señores, para ella. Ok, señoras y señores, ahora vamos a poder escuchar las palabras del Serapio Guamán Santiago. Fuertes los aplausos para él entonces. Adelante, por favor. Buenas tardes, familiares. Una vez más, agradecerles a todos ustedes por la presencia. De verdad, estoy emocionado, alegre por este día verlo todo, mi familia, así, mis amistades. A todos ellos realmente, gracias, de verdad. Y de mismo modo, no vuelvo a recalcarles que gracias por seguirme, de verdad. Les agradezco bastante y acá a mi compadre, también que supo entenderme que nos, que estamos acá todos presentes, ¿no? Y gracias, de verdad. Y de igual manera, todos estos detalles vamos a tener este, vamos a comer, vamos a brindar hasta las últimas consecuencias. Y de igual, de misma manera, ¿no? Gracias, compadre, a sus familiares de mi compadre, que le siguen. Gracias, de verdad. Y a la orquesta, igualmente, porque es opcional la orquesta. Gracias. Y de emoción, me embarga, tal vez falta palabras. Y igual, la fiesta es de todos, de mí, de todos ustedes. Y hay que disfrutarlo, hay que pasarlo de lo mejor. Gracias. Gracias. Muy bien, cuéntenos los aplausos, señoras y señores, para Seropio Amán Santiago. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Yaneth Guillén Díaz. Cuéntenos los aplausos, señoras y señores, para ella. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, agradecer a Dios, porque día a día nos da una oportunidad para seguir adelante, ¿no? Y en segundo lugar, estoy muy agradecida con todos los presentes. ¿Y qué más puedo decirles? La verdad, hoy es un motivo muy especial que nunca se va a volver a repetir, ¿no? Porque no diario o cada año se bautiza un niño, ¿no? Entonces, este, hoy es el bautizo de mis hijos. Y estoy muy feliz por la presencia de todas las personas que valoro bastante, como familiares, amigos, y comadre, compadre, y sus familiares también, ¿no? Este, agradecerles también que podamos disfrutar, este, de todo este momento. Y también para poder compartir algo y después estaremos hasta, y espero que me acompañen hasta las últimas consecuencias, ¿no? Gracias, gracias por todo, y gracias a todos por estar presentes. Muy bien, que vengan los aplausos, señoras y señores, y ahora tú, para poder escuchar las palabras, el mensaje del padrino, Erasmo, el Nostrosa, Guilén. Fuerden todos los aplausos, señoras y señores. Adelante, por favor. Buenas tardes con cada uno de ustedes y todas las presentes. Este es un día especial, la fiesta del bautizo del Yadiel y de Yasmín Agradecerle por la confianza depositada por parte de sus padres Es un honor ser padrino de ellos, asumir esta responsabilidad Y me siento orgulloso de cada uno de ustedes por este día tan especial Y decirle a cada uno de ustedes, la fiesta es del Yadiel y de Yasmín Que seguimos hasta las últimas, gracias a los compadres por hoy día compartir esta humilde casa Que estamos reunidos todos y a disfrutar de lo que hay para hacer Y muchas gracias a todos y a mi compadre acomodable y a su familia por depositar la confianza en mí Y ya estoy para acá para poder apoyarlos a mis dejados con mi dejada Y la fiesta que continúa con cada uno de nosotros Muchas gracias, otra vez hay que pasarnos acá para poder servirnos lo que ha hecho preparar el compadre y la comadre Y con tanto sacrificio, es un día especial, la fiesta de Yasmín y Ariel Y muchas gracias a cada uno de ustedes, a disfrutar Que vengan los aplausos, señoras y señores Que han dicho todo y yo solo voy a comentar que nos queremos hasta el último acompañando Y que esta fiesta es para todos Espero que lo disfruten y que lo acompañen hasta el primer día Muy bien, buenos aplausos, mamás y caballeros, amigos y amigas Somos la familia presente en esta celebración de Ortizos, de Yadier y Yasmín Que desde hoy ellos pues reciben el primer sacramento de la ley de Dios Y ahora vamos a invitar a los familiares, por favor Que quieren tomar la palabra, por favor, a los familiares Invitamos, por favor, con confianza puedan pasar a tomar el micrófono Para poder brindar las palabras, el agradecimiento Felicitarle al recién bautizado, por favor, por ahí, algunos familiares Don Macario, hay que estar, don Macario Falten los aplausos para don Macario Que nos va a brindar las palabras hermosas, señor de hoy Adelante, por favor Con todos ustedes, tengan ustedes muy buenas tardes Bueno, acá estamos reuniendo todos los familiares, vecinos, amigos, paisanos, todo Acompañados, bueno, nuestra orquesta Choclui, ¿no? Nos va a comer hasta las últimas, como se coincide, como se fueron las músicas Eso lo esperamos Bueno, acá, le agradezco acá al señor Serapio Guamán y su señora Acá a mi hijo, este, como es padrino, de Nostrosa y de Roger Nada más decirle amor, la confianza que me presentaba a tu hijo Y que me estaba en buen momento de cariño para que la apoye a sus cejadas, ¿no? Eso uno se quiere Bueno, gracias, darme esta oportunidad y seguiré adelante con la fiesta Que hoy día es de los bautizados, ¿no? De la niña y del joven Bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias Fuente los aplausos, señoras y señores Para don Macario, por esas hermosas palabras Qué bonito Algunos familiares también, por favor, por ahí Fuente los aplausos para Alfredo Que se escuchen para que él pueda empezar como debe de ser Adelante, Alfredo Bien, en primer lugar, gracias a Dios por permitir Nosotros encontrarnos aquí Los familiares, tanto de Yanet y de Checo El famoso Checo, su nombre verdadero, Serapio Alberto Guamán Santiago Pero todos le conocemos por Checo Bueno, con cariño, como siempre Bueno, yo muy feliz, al igual que cada uno de ustedes Al encontrarme este día, esta tarde Por el bautizo de Yadiel y de Yasmín Yo sé que cada uno de ustedes también Sé que, al igual que yo, están con un poco de hambre Pero estamos por un motivo muy especial y único, ¿no? El bautizo de estos dos pequeños Entonces, qué más decirles Primo, prima Yanet Yo les felicito por haber tomado esta linda y bonita decisión de bautizar a sus dos queridos hijos Y al mismo tiempo felicitar y agradecer acá a los pandinos por haber aceptado Esta responsabilidad, esta tarea que es adoptar como un hijo a más, ¿no? Para poder educar en la fe católica que tenemos En respeto entre todos nosotros Que es lo más importante en la vida hoy en día Y a veces es tan difícil de educar a los niños y llevar hacia ese camino Tienes esa gran responsabilidad Tienes un par de hijos más Ya tienes tres por ahora Entonces, felicitaciones y gracias por haber aceptado esta tremenda responsabilidad Y al igual que dijeron ellos La fiesta está hecha para cada uno de nosotros Pasemos de la mejor manera posible Un compartir Una alegría Que quede en el recuerdo de cada uno de nosotros Ese es el principal motivo de este tipo de reuniones De este tipo de actividades Muchas gracias también a la orquesta Chuploy Por acompañarnos este día, esta tarde Y más tarde también ya está en camino Para los que nos gusta también el estilo conjunto Florandino de Bajau con Flor Banayino Entonces, muchas gracias a las cocineras también Por ese trabajo arduo que han tenido hoy día Para poder satisfacer el hambre que tenemos en estos momentos cada uno de nosotros Y a los que han cargado las chelas también Que está depositada en cada casa Dice, está en las tres casas lleno Y entonces, hay que quedarnos de amanecidas Pero con responsabilidad y con respeto hacia cada uno de nosotros Ese es el motivo de la fiesta Y muchas gracias y una y otra vez a cada uno de ustedes Y a Dios también Por haber permitido reencontrarnos este día, esta tarde Muchas gracias Muy bien ¡Muy bien! ¡Ese nos aplaña por favor! Esa fanfaria de Gran Fiesta Chuploy Y esa celebración Al menos de los familiares más también por favor Que quiero tomar la palabra por favor Lo invitamos ¡David! ¡Aquí está David! ¡Aquí está David en todos los efectos de los aplausos señores y señores para David! ¡Adelante por favor! Bueno, buenas tardes familia Bueno, muy agradecido de acá Creo que ya escuchemos todo, ¿no? Entonces Me agradezco acá a mi hermana Por este motivo, ¿no? Agradecerle Agradecerle por todo, ¿no? Y a todos los familiares que nos acompañan Y compañeras, las últimas consecuencias, ¿no? Acá, como dice, acá en la orquesta Otras cosas más Y bueno Entonces Un momento por favor, acompáñenos Todos los familiares Gracias por todo Eso es todo ¡Sénteles aplausos señoras y señores! Seguimos invitando a los familiares que quieran tomar la palabra, por favor Mientras que Los amigos que están encargados de poder Repartir Pida de vino, por favor Seguimos invitando a los familiares Por favor Que quieran acotar las palabras en esa fecha tan importante Para toda la familia Familia Guamán Santiago La familia Guillén Díaz Con falta preso ellos Se sienten Satisfechos de poder celebrar Esta gran celebración ¿Cómo es el bautizo? De Ariel y Yasmin Ahí está Su nombre es papi Laureliano Guamán Falta los aplausos para él entonces Adelante por favor Gracias familias Gracias familias Yo me agradezco bastante Por acompañar a mi hermano Nosotros somos dos hermanos, dos hermanas Y agradezco bastante yo Porque de nosotros no tenemos papá Hemos quedado con la madre nomás Lucharemos y triunfaremos Así acompañando, ayudándonos con toda la familia Yo le agradezco a mi hermano, mi coñada Y con toda su familia De parte de nosotros, de parte de mi coñado Gracias Hay que compartirnos lo que tenemos Lo que hemos preparado Hasta la última consejera Gracias Es mi palabra Fíjate los aplausos Señoras y señores La gente hermosa de Quirocón Valera hoy Se sienten alegres, contentos De esta celebración De mucha importancia Seguimos invitando por favor A los familiares Algunos que siguen más llegando Por favor también adelante Porque al fondo hay sitio Vamos a hacer el brindis de honor Porque el tiempo nos embarga Y por lo tanto El brindis Va a regresar A carro del padrino Erasmo de Nostrosa Guillén Fíjate los aplausos entonces para él Todos con su vino Para dar un brindis Por un día muy especial De bautizo de Yadiel Y de Yasmin A ver A quienes le faltan los vinos Para hacer el respectivo brindis A ver Dos Uno Dos Tres Brindis para todos Arriba Abajo Centro Y Adentro ¡Salud! Salud con todos Un aplauso Señoras y señores Entonces Ahora sí vamos a Proseguir Con los regalos Con Concesión de regalos Y Felicitaciones A los recién bautizados A Yasmin Y Yadiel Vamos a poder Empezar Con el señor padrino Por favor Y así También Con la madrina Yulisa Conchachi Al ritmo de orqueza Supri por favor Bueno Medoza chica La dirección Ok Empezamos con el señor padrino Erasmo Notrosa Guillén Con el regalo Y Felicitaciones Y sesión de fotos Fotos de recuerdo Ahí está Ahí está El regalo Correspondiente De parte Del padrino 200 nuevos ¿Verdad? Allá Es un santarosa Es Sigue La madrina Yulisa Conchachi Celestino Y así Sucesivamente Por favor Familiares Hay en su polita Correspondiente En forma Ordenada Para poder Darle el abrazo Fraterno A los recién Bautizados Y a Niel Y a Asmín Que bonito ¿No? Poder celebrar Sobre todo La familia Se encuentra Seguridad Con ese gran cariño Con ese gran aprecio Hacia la familia Así debe ser Pues Compartir Adelante muchachos La gran gata Sublui Música Maestro Sólito La familia Va acercando Con su respectivo Regalo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El cariño Es grande La familia Para que todo Sala En forma Ordenada La familia Guamau Santiago La familia Diez Díaz Acelerando Esta celebración Pienso El bautizo Sención de Foto Sambio Por favor Invitamos a los Camarógrafos Por favor Para que pueda Regalizar Esa Captura Ahí está Me parece Correcto La familia Es el que La que es Después Haciendo su Polita Para hacer llegar El regalo Ahí está La cerveza La cerveza La cerveza La cerveza La cerveza ¡Suscríbete al canal! 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 un abrazote para para ellos la verdad la verdad muchas gracias Alicia Serapio y la señora Yaniv que abraza muchas gracias a toda la familia que van haciendo llegar sus regalitos si los regalos aún suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Qué chévere! ¡Muy bien! ¡Orquesta! ¡Aplausos! Si no, ya saben ya. Muy bien. Ahora sí. El día de hoy, ¿de quién su bautiza es? Chicos, a ver, ¿de quién es ese? Este es ya San Pao. No sabe. Confirmado. Señor, usted. ¿Quiénes son los bautizados? Sonría, por favor, no esté molesto. Está comprobado que persona que no se ríe, por si acaso, se vuelve fea. ¿Sí o no? Sonreír la belleza. ¿Cuánto tiempo no te ríes hoy? ¡Ah, no! Mentira, mentira, mentira. Ríete, por favor, hermano. Ríete. Si tienes problemas en la casa, ríete. Si te botan del trabajo, de la afirmación, ríete. Si te dejan, ríete. Eso va para ti. ¿Ya? ¿Sí o no? Señor, el de acá lo va a preguntar, este debe saber. Si te atropella el carro, ¿qué vas a hacer? Como que ríete en el hospital. Este se pasó, Dios mío. Se va a reír de lo que le atropellan. Se pasó. Por si acaso, ¿dónde están los bautizados? A ver, que vengan los papás por acá. ¿Los papás? Ahí está. ¿Qué pasa, macho? El papi es un cuero. Señor, su espesa, diré, su esposa. ¡El aplauso, el aplauso! Por favor, ¿dónde está el aplauso? ¡Que se escuche! ¡Aplauso! Algunos están pesados en la comida. Yo he hablado con la señora de la cocina, con mi comadre. Me ha dicho, media horita nada más, y sale ya. O sea, lo voy a hacer recontra rápido, porque soy muy rápido yo. Señor, ¿cuál es su nombre, por favor, para todos en el Facebook? Serapio. ¿Apellido? Guaman Santiago. Guaman Santiago. No lo busquen, ya, no lo busquen, por favor. Ya, ahí está. Señor, ¿muy contento el día de hoy? Sí, sí, estoy recontra feliz. ¿Con ganas? Sí, también. Yo también, con ganas, imagínate. Muy bien. Con ganas de hacer el show, porque qué ganas de estar pensando ustedes, ¿no? Mal pensado. ¿Su nombre es de usted? Janet Guillén Díaz. Muy bien. ¿Él es el papito? Sí. ¿No había otro? No, había, era el único, la única opción. Muy bien. ¿Contenta también? Sí, muy contenta. ¿Están los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? A ver. ¿Dónde está? ¿El padrino? A nada. Ya, no, mentira, ahí está, muy bien. ¿La madrina? Ahí está la madrina. Hola, ahí está, muy bien. Vamos a conocer los nombres, por favor. Este, padre, señor, ¿cuál es su nombre de usted? Me hace un rojo. Muy bien. ¿Cuántos chiquitos tiene usted? Uno. Muy bien. ¿Su nombre, señorita? Muy bien. Por favor, sonría, no te molesta. Ya, claro. Sí, mamá. ¿El filmador cómo sonríe? Vea, hasta en el video sonríe en la cámara, va a ver. Claro, muy bien. Este, cuéntame, cómo te... Un ratito, ¿qué le ha dicho a mi amigo que veo puros billetes encima? Mi amor, siéntate, ¿vienes a darle un beso, creo? ¿Cómo te llamas? Ya, 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 ya lo mamán bien. Ah, eso, muy bien, sabe tu editito. ¿A cuántos años tienes? Siete. Siete. Uy, ¿por qué te han puesto los billetes ahí? No, es la moda, ¿no? O chismosa más atrás. Señor, ¿y cómo se llama su princesa? Yasmin. Muy bien. Con el permiso de ustedes, los padrinos, al toque nomás comienza. ¿Listo? Hay algunos premios ahí para hacer los juegos. Han preparado por ahí chupetín, galleta, gordines, mientras yo me quedo con esto. Ya. Yo voy a invitar a todos sus amigos, ¿ah? El que no viene se queda sentado al lado de su mamá, solo se quedan sentados los que utilizan pañal. Los demás se vienen acá, al lado de él, pues. Rápido. A la una, a las dos y a las tres. Para allá, para allá, para allá. Atrás, allá, atrás. Allá, atrás. Ya, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Ya, vamos tú también. Entonces, el día de hoy es tu fiesta, pues. Ya, venga todos. Este, el de rojo. Digo, ¿cuál es tu problema? Las matemáticas me va a decir ahorita. Ya, anda de ese lado. ¿Quién más por ahí? Este, anda. ¡Oh, gringo! Ya, de ahí todos. Ya, ya se van a... Vamos, mi amor. Atrévete, te, te, te. Ya, suba un recontro rápido. Arriba la mano de los pichilones. Cochinos, cobititos. Ay, qué vergüenza, no van a cambiar. Ya, cruza los brazos. ¿De quién su bautizo es? De la madre. No, 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 no. ¿De quién su bautizo es? De la madre. No, 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 no. No escucho nada. ¿De quién su bautizo es? De la madre. ¿De quién más? De la madre. Muy bien. ¿Ustedes lo quieren bastante a ellos? ¡Sí! Arriba la mano a los que le tienen bronca. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Baja la mano! ¡Qué vergüenza! ¡Baja la mano, hijo! Ya. ¿Son rápidos ustedes? ¡Sí! A ver, abajo. Abajo. ¡Uy, más mentirosos son! El de rojo, bueno, ya no pueden ni bajar ya. ¡Arriba! Abajo. Arriba. Una vueltita. Una vueltita. Muy bien. ¿Quién quiere jugar? ¡Yo! ¿Sus juguetes? ¡Yo! Yo sí traigo mis juguetes. En esa maletita chiquitita, 10 juguetes hay para jugar. No hay gases para hacer. ¿Quiénes son más rápidos, varones o mujeres? ¡Yo! ¡Uy, uy, uy! ¿Varones o mujeres? ¡Yo! Ya. Crucen los bracitos abajo todos sentaditos ahí. Voy a hablar un ratito. Ahí nomás. Voy a hablar con los papás un ratito. Señor, usted me dijo que iba a ser junto al padrino, que iba a ser una fiesta familiar. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Dónde está la familia? Que levante la mano. Arriba. La familia de los papás, del padrino. Arriba la mano, la familia. Claro, es una fiesta. Baje la mano. Es una fiesta familiar. Los invitados, arriba la mano. Arriba, ya, retírense. Es que es familiar, pues, ¿no? Dice. Ya. Muy bien. Arriba la mano, chicos. Pónganse de pie. Calentamiento. Agarre su cabeza. ¿Dónde está la cabeza? Agárrese los pies. ¿Dónde están los pies? Agárrese los ojos. ¿Dónde están los ojos? Agárrese los cachetes. ¿Dónde están los cachetes? Agárrese la boca. ¿Dónde está la boca? Tú. Agárrenle la cola. No, no le vaya a morder ahí. No, 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 no. Ya. Agárrese la cintura. ¿Dónde está la cintura? Las orejas. Paso. Agárrese la barriga. Ya. Agárrese. El pompis. ¿Dónde está? Ya. Muy bien. A ver. ¿Quién sabe conmigo canta? ¿Lo completa la canción? Lo hago jugar al toque. ¿Cómo están, mis amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, sí se la sabían, ¿ah? Y lari, lari, le... ¡Opazo! ¡Aso! Estamos bien, ¿ah? Los chicos sí saben todo. Los pollitos dicen... ¡Pía, pía, pía! Ah, sí se la saben. Muy bien. ¿Cómo hacen los chanchos? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, dice ese chancho, Dios mío. Son lo máximo. Muy bien. ¿Ustedes son inteligentes? ¡Sí! Miren, ¿ah? Pregunta del profesor. Acá debe haber varios docentes. Yo, al profesor, siempre... Este... ¿Cuántas manos ven ahí, chicos? ¡Cinco! Me voy. No puede ser. Me voy. ¿Cuántas manos hay? ¡Cinco! Ya. Ese que está diciendo cinco, que se vaya, ¿ya? Ya. Este... Pónganle la música en los claveres. Que se vaya. Que se vaya, ya. ¿Cuántas manos ven? ¡Cinco! ¡No hay cinco! ¿Cómo va a haber cinco? ¡No! Muy bien, mi amor. No. Galletita. ¿Hay chupetín? Sí. Pero cortenlo, pero está entero. O todo lo voy a dar. Tijera, tijera. Ya. Muy bien. Lo máximo. Arriba las manos. Yo soy al toque nomás. El que salta más alto y canta la canción, le doy su premio. Esperen, 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 esperen. ¿Dónde está tu papá, hijo? Una avenida. ¿Con quién avenido? Sí, sí hay a trabajar. Ya. ¿Pero con quién avenido? Con mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? ¿Cuál es? Arriba. ¿Dónde arriba? Arriba. 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 ¿La de verdes? Y el señor que está ahí. ¿Quién es? Es mi tío. Ah, ya. Tío, ya sabes, ya. Sonríe, está comprobado. Arriba las manos. Vamos a poner la música, ya. Por favor. No, no, no. Yo soy rápido, ¿ah? Yo soy muy rápido. Dios mío. ¿Quién gana, chicos o chicas? Chicos. He traído un juego extremo entre chicos y chicas. ¿Chicos o chicas? Chicos. Y a eso lo vamos a ver, entonces. Arriba las manos. Todo saltando, ¿ah? Volumen de la consola. Arriba las manos, saltando. Uy, ¿qué está pasando? Salt, salt, salt. Véngale a la guitarra. Salt, salt. Uy, creo que juego con la chica, la manda. Los chicos solo quedan sin culo. Arriba las manos. Oye, un aplauso. Dios mío, son una tupa. ¿Sabes, pues, yo? ¿Sabes lo que te espera? Este, señor. ¿Acá? ¿Hace que un chat? Está robando wifi, ¿ah? Está robivido, tú sabes. Una vueltita. ¡Fueltita! ¡Fueltita! ¿Quién grita más fuerte? ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Tres! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Ya! Gracias.